Una vez que intento leer cosas que tengan que ver con lo que estoy escribiendo ahora, que no alejarme mucho, si estoy escribiendo una fantasía juvenil intento no leer a Corman McCarthy, pero también es verdad que de vez en cuando me oxigeno un poco y me alejo un poquito de lo que estoy leyendo y voy a otro tipo de género. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo El pescador, de John Langan, que es una novela de terror que ganó el premio Stocker en 2016, si no me equivoco, que la ha publicado la biblioteca de Carfax y que me está encantando, es una grandísima novela de terror. De género y de otros tipos de literatura que también son muy importantes para mí, yo no solamente leo género, que es algo que sí que la gente suele restringirse un poquito a estos temas, pero yo no, yo leo de todo, entonces al final es una locura inmensa, un globo que no puedo con ello, pero bueno, lo intento. Intento leer un poco de todo, pero es cierto que el 80, el 90% se va al género fantástico, creo que tienes que estar muy al día de lo que se escribe, después tienen muchos colegas que quieren que leas su obra también, haces prólogos y al final se te va todo el tiempo, casi todo el tiempo en leer fantástico, pero creo que hay que salir de ahí también, o sea, te oxigena. Pues sí, leo sobre todo fantástica y ciencia ficción, soy un poco endogámica, la verdad, o sea, he leído en el pasado, sí que he leído de todo, he leído clásicos y, bueno, también mucha mitología, que me ha gustado siempre mucho, pero es verdad que sí, sobre todo leo fantástica y ciencia ficción. ¡Gracias!